Sí, indudablemente esa es la disposición que hay y aparte de esto acuérdate que lo que también nos han notificado los personeros y los ingenieros de COVID que ellos no pueden suspender las labores en lo que es esta efectividad que va a haber en Ceiba por instrucciones de lo que es el gobierno a través de INSEP y ya el 23 sí ellos estarán terminando lo que son los trabajos en esta zona y quedará totalmente abierto lo que son los tres y dos carriles que se encuentran en este tramo donde se están haciendo estas reparaciones.